Se ha obtenido un crecimiento interanual del 35,5%, lo que significa haber colectado una serie de recursos tributarios que ascienden a los 101.186 millones de pesos. ¿Cómo quedaron los números del mes de junio? El récord que se presentó en esta ocasión es por impuesto a las ganancias, 29.295 millones de pesos, lo decían, 33,7%. Débitos y créditos, después vamos a analizar cuál es el comportamiento que se viene dando, pero con un crecimiento de un 34,5%, 6.044 millones de pesos. Derechos de importación y otros, 2.253 con un 33% de crecimiento. Derechos de exportación, el porcentaje de incremento interanual del 107,3% con 8.548 millones. Y después tenemos seguridad social, crecimiento del 27,8%, 22.463 millones. Y por último, Ibaneto, 25.367 millones, con un crecimiento interanual del 28,6%. Nosotros en el mes de junio del año pasado, teníamos uno colectado por impuesto a la ganancia, unos 21.914 millones de pesos, 29.295 millones es el resultado del mes de junio del corriente año. Pero estamos hablando que en este mes es particular la recaudación de ganancias producto del aporte extraordinario que llevan adelante las sociedades comerciales con cierre de ejercicio al 31 de diciembre, motivo por el cual comienzan a pagar el primer anticipo que es equivalente al 25% del total que van a anticipar. Ya van dos meses que estamos con un incremento importante en transacciones bancarias, 6.528 millones el mes pasado, 6.044 millones este mes, un crecimiento interanual del 34,5%. Es un buen resultado en cuanto a la gestión destinada a la formalización de la actividad económica. Advertimos que hay una atracción desde el exterior de compra de productos argentinos que de alguna forma viene ayudando al resultado final de la recaudación.